hola hola chicas les dije chicas creo que si va este vídeo más para chicas este es un blog les voy a dejar en la descripción del vídeo o aquí en un comentario el vídeo que hicimos antes de éste nada más que se cortó ya que estando dentro de la tienda se cortó el vídeo y y y y y i y y y y Estoy probando nuevos vestidos Estamos en la tienda Vidas Y les dije que les iba a grabar por separado este video Están bien hermosos los vestidos, miren Este me gustó mucho Me gustó Tengo la pancita allá Lo que parezco piñata ¿Eh? ¿Qué se me ve? No ¿Qué se me ve? ¿Qué se me ve? ¿Qué se me ve? ¿Qué se me ve? Más que no cerró. 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 Más que no cerró.